¿Están ahí? No, no, no. ¿Están deportivos? ¡Joder! ¡Feliz suerte! ¿Eres cuando aparece la ticheta? ¡Vamos! ¡Después me hay! Pero Caco, si eyaculás y se irrumpen todos... ¿De aquí pueden ver? ¡No! 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 ¿Puedes terminar de mierda? ¡Ah, no! ¡Eres un buen frecón, weón! ¡Eres un compañero! Y dije, ¿puedes terminar de mierda? ¡Hueón! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Después no es mío, vos! ¡Vamos! Bueno, hola, vamos a ir a conocer el edificio 9. ¡Hueón! ¿Te lavaste las manos? ¡Es Caco! ¡No se lavo las manos! ¡Me las está dando! ¡Vas a salir de acá! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¿Estás sacando? ¡No, no, no! ¡Ya! ¿Se ve gente o no? ¡Nada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me está evaluando! ¡Y te acompaño, pues! Yo tengo ni tema! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Ya! 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 Tengo miedo que es pensando en el mal día. ¿Qué es esa huevada huevón? ¿Vos qué estás viendo? Oye, ya dejé de mirar, estoy acá. No hay envase de comida. Ahora hacemos el plan, ahora hacemos el plan. Vamos al teatro. Me ocurrió una experiencia bastante fea. ¿Vamos al teatro de nuevo? Está todo prendido. ¿Cómo vas ahí? Porque la Javi está llamando. Tenés que grabar cuando me reten. ¿Qué? Pero espérate, termine de grabar. ¿Qué? Tengo que grabar. No. Me 신o. Gracias.